bienvenido espero que te encuentres bien yo soy mi luna yo traigo para ti el unboxing y primeras impresiones de vivo x 80 por la primera apuesta por parte de vivo en el segmento de la gama alta el méxico y es uno de los equipos co-diseñado con seis con esta óptica de lentes la verdad bastante prometedoras en fotografía así que vamos a abrirlo rápidamente porque si está un equipo muy prometedor el embalaje me gustó muchísimo la textura que posee así que aquí a primera mano ya tenemos el equipo lo estamos viendo aquí está vivo x 80 por 5g diseñado con 6 vamos a quitarle esto para que lo veas ahorita aquí está la verdad se ve muy bien el equipo de buenos materiales de fabricación lo hace ver bastante único por parte de la marca me gusta dejemos esto a un lado porque va a ser que más viene el interior de la caja cuando tú compras este terminal dejemos esto aquí vamos a ver que viene en este folder citó y bueno prácticamente el fabricante nos añade este sobre donde encontraremos claramente la herramienta para poder extraer la tarjeta sim también contamos con los manuales de usuario que vienen de este lado y tenemos una funda para proteger el diseño de nuestro dispositivo que la verdad está muy delgadita se ve pues premium pero bastante fina vamos a ponerla así por encima y la verdad vean que la verdad pues realmente cubre muy poquito el terminal en lo que son los laterales pero la verdad lo hace bien que bueno que tenga ya por defecto esta funda porque a veces es difícil encontrar fundas para equipos premium dejemos esto a un lado y vamos a ver que en esta cajita pues el fabricante nos añade el cable usb con entrada tipo c también contamos con unos audífonos que son entrada tipo c que bueno que lo simplemente incluso dicen vivo se ven de buena calidad y por supuesto son de chupón también tenemos pues prácticamente gumillas y de este lado ya no contamos con nada vamos a ver de este lado bueno aquí tenemos un cargador que puede emitir carga rápida en el dispositivo hasta este 80 watts de potencia así que bastante bien por parte de vivo ya tengo el dispositivo en mano y en este momento vamos a retirar la mica que protege la pantalla listo y vamos a encenderlo a la una a las 12 a las 3 presionamos el botón de power aquí está vivo 5g by android lo que encende vamos a hablar respecto sobre los materiales de fabricación en el lateral derecho tenemos botón de power volumen menos volumen más lateral izquierdo se cuenta completamente limpio en la parte superior contamos con un micrófono de cancelación de ruido y en la parte inferior contamos con altavoces puerto de carga tipo c micrófono de cancelación de ruido y también la ranura para poder añadir la tarjeta sim con respecto a diseño pues cierto que es un equipo muy bonito un equipo pues con buenos materiales de fabricación con respecto a lo que son los materiales porque la verdad se siente muy premium fabricados completamente en cristal con acabado pues mate cepillado por así decirlo y tenemos aquí también en esta parte de las cámaras de cerámica eso sí es un equipo bastante premium un módulo de cámaras un poquito amplio pero en conjunto porque si te das cuenta tiene el círculo de las cámaras tenemos otro lente aquí y tenemos aquí el flash así que un conjunto diferente una propuesta diferente con acomodo de lentes de cámara pero está bien el equipo se sienta muy bien en la palma de la mano tiene muy buena ergonomía el terminal eso si te digo se sienta perfectamente a la palma de la mano tiene buena ergonomía tiene curvatura 3d en la parte trasera tanto en la izquierda como en el derecho pero también la pantalla es curva así que por esa parte en cuestión de diseño yo si le doy un 10 al equipo porque tiene buena ergonomía no es pesado para el tamaño de pantalla que tiene no es pesado se sienta muy bien y muy premium ya tengo el dispositivo en mano y lo he configurado estoy bajando mi copia de seguridad para utilizarlo como equipo personal y vamos a hablar al respecto sobre sus características ya que tenemos una pantalla amoled e 5 de 6.78 pulgadas en resolución 2k quad hd plus y tenemos un aspecto en pantalla de 20 no menos curvatura en las lateral izquierdo como lateral derecho y tenemos tecnología ltpo de tasa de refresco variable de 1 a 120 hertz eso sí puedo decirte que la pantalla tiene una calidad impresionante nitidez contraste brillo saturación es una pantalla completamente hermosa para visualizar cualquier contenido multimedia así que por esa parte la pantalla es elegante para el ojo humano y uno de los puntos importantes que sobresale en este terminal y lo destaca es su procesador cual con snapdragon 8 de generación 1 de 4 nanómetros este profesor pensado para ejecutar cualquier actividad que tú demandes multitasking incluso gráficos altos en juegos aquí vas a tener un desempeño bastante óptimo también tenemos 12 gigas en ram pero tenemos lp ddr5 así de la última generación de memoria ram pues un poco más eficiente y también tenemos 256 gb de almacenamiento interno ufc 3.1 lo cual pues la lectura y escritura de contenido que guardas en el dispositivo va a ser mucho más rápido y como sabemos vivo pues prácticamente trabaja en su capa de personalización para brindar al usuario pues optimización también y por supuesto mayor fluidez ya que vamos a ver una capa de personalización un estilo android puro pero con unos pequeños arreglos de togles unos pequeños arreglos de navar unos arreglos de color de de tipografía de iconos pero muy poquita ya que pues su capa de personalización pues la está arreglando y la está dando intuitivamente para que prácticamente sea rápido de manejo tenemos android 12 pero con capa de personalización phone touch o es 12 así que por esa parte pues tenemos una capa de personalización bastante bonita atractiva visualmente y muy fluida por otra parte este equipo pues tiene una batería de 4700 miliamperios que la verdad se siente bien esos miliamperios aquí en este dispositivo no está tan pesado el equipo y tenemos carga rápida de 80 watts de potencia pero tenemos far charge inalámbrico también de 50 watts pero miren qué bonito equipo con respecto a la parte trasera déjanos saber en la caja de comentarios qué opinas al respecto sobre el diseño puedo decirte que bajo mi punto personal el equipo luce muy bien tanto los materiales de fabricación como también el módulo de cámaras algo diferente el lente principal es de 50 megapíxeles con tecnología ultra detección tenemos otro lente de 48 megapíxeles ultra gran angular con un campo de visión de 114 grados y tenemos otro lente de 8 megapíxeles periscopio con zoom óptico 5x y permite llegar zoom hasta el 60x de manera digital y tenemos otro lente de 12 megapíxeles para fotografía retrato con jimbal 100